Hace un rato se me acercó un ingeniero agrónomo que me dijo que le había interesado un libro mío y que a su vez se le pasó a su hija que hace investigación biológica y agronómica y me dijo, los ingenieros agrónomos rechazan la filosofía no les tienen muchos precios la filosofía yo creo que tienen toda la razón porque la mayor parte de la filosofía son malas o no se ocupan de las técnicas el primero en escribir un libro sobre la filosofía y la técnica fue inesperadamente José Ortega y Gasset el más conocido de los filósofos españoles quien tenía gran aprecio por la ciencia sin embargo sus ideas filosóficas eran totalmente perpendiculares a la ciencia tuvo incluso una época después de la guerra de admiración por las ciencias pero cuando pasó un tiempo mientras estaba en Buenos Aires exilado por la guerra civil escribió el primer libro que yo sepa sobre filosofía y la técnica meditación y la técnica es la primera vez que un filósofo distingue correctamente la técnica de la ciencia Ortega sabía una conocida una distinción que la mayor parte de los filósofos no conocían más aún el gran uno de los primeros filósofos de la ciencia Francis Bacon alababa a la ciencia por su utilidad práctica no distinguía entre la física por ejemplo y la arquitectura naval sin embargo los agrónomos lo mismo que los demás técnicos o tecnólogos como se dice en español tecnólogos en castellano se habla de técnica no de tecnología en alemán se dice técnico en italiano técnico en francés técnico los ingleses popularizaron la palabra tecnólogos y que no tiene mucho sentido en todo caso los tecnólogos hacen o reparan artefactos por ejemplo este es un artefacto pero también es un artefacto son artefactos todos los cereales que comemos hoy día que son muy distantes de los cereales originarios que fueron refinados por selecciones sucesivas antes del nacimiento de la genética en el curso de 10 o 15 mil años las vacas son artefactos no hay vacas naturales o vacas salvajes muy parecidas a las actuales nosotros somos artefactos porque porque estamos hechos por el hombre somos factura de la educación de nuestro medio somos seres biológicos vivos sí sin duda pero no somos salvajes no viviríamos no subsistiríamos más de unos pocos días en un medio completamente salvaje somos artefactos y estamos acostumbrados a hacer o usar artefactos el primer filósofo en darse cuenta de la gran diferencia que hay entre cosas naturales y cosas hechas o artefactos creo que fue Aristóteles fue el primero en darse cuenta de eso y muchas otras cosas pero Aristóteles no hizo una filosofía de la técnica repito la filosofía de la técnica es bastante nueva el libro de Ortega no tuvo no tuvo mayor difusión no se lo conoce en lenguas extranjeras y la filosofía de la técnica renació independientemente de Ortega se puede fijar la fecha en comienzos de los años 60 creo que el primer artículo moderno sobre filosofía de la técnica fue uno mío que publicó la revista chilena de filosofía y que después salió pocos años después en inglés en la revista Technology and Culture Technology and Culture es una revista dirigida a ingenieros y el el director de la revista se le ocurrió pedir colaboración sobre filosofía técnica a cuatro o cinco personas entre ellas Joseph Agassi y yo hice en las antologías figura esa como esa como la primera publicación sobre filosofía moderna de la técnica pero la mayor parte de los trabajos sobre filosofía de la técnica se han referido solamente a dos aspectos el aspecto agnosiológico o sea en que difiere el conocimiento técnico del conocimiento científico y el aspecto ético cuando la técnica puede ser buena o puede ser mala desgraciadamente la mayor parte de los que escriben hoy día sobre la técnica la mayor parte de los filósofos de la técnica son hostiles a la técnica son tecnófobos ¿por qué? porque se inspiran en Heidegger Heidegger despreciaba la técnica con excepción de la técnica militar nazi para matar gente en grandes cantidades tenía gran admiración por el ejército alemán y sus crímenes en todo caso el hecho es que pocos filósofos se ocupan del aspecto ontológico es decir la cosa técnica del artefacto en que difiere de de la cosa natural el primero decir algo sobre eso fue Marx pero fue una frase aislada dijo la abeja construye panales que parece muy racionales pero lo hace automáticamente el arquitecto antes de hacer una casa construye un plano es la gran diferencia es decir hay una idea que percibe a la cosa el plano el concepto mismo de plan de plan de acción ha sido muy descuidado el único tratamiento detallado del concepto de plan que yo conozco desde el punto de vista filosófico es la tesis doctoral de mi ex alumno Dan Senni Dan Senni estudió ingeniería y administración de empresas e hizo su tesis doctoral en la famosa Wharton School de la Universidad de Pennsylvania que fue famosa en un tiempo cuando yo enseñé por su carácter regional ahora ha cambiado completamente en todo caso la tesis de Dan tiene como mil páginas es enorme todavía no ha aparecido y trata de la planificación otra 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 publicación original sobre el tema fue el capítulo de mi libro la investigación científica titulado acción racional para mí la técnica es acción racional desde luego la mayor parte de los técnicos no tienen ocasión de diseñar artefactos se los pone a cargo del mantenimiento de máquinas o de procesos técnicos tales como cultivos en gran escala fabricación de drogas etcétera pero hay técnicas prácticamente todas todas las ciencias físicas químicas y biológicas y sociales tienen sus técnicas correspondientes por ejemplo el diseño de una nueva terapia para tratar una enfermedad es una técnica ahí el médico actúa como técnico se propone ¿qué? se propone cambiar el estado de salud de la gente sometiéndolo a ciertos tratamientos es un técnico en ese caso pero un técnico lo mismo que el ingeniero que utiliza conocimientos de la ciencia biológica en ese caso todas las ciencias biológicas el que planea un sembradío de acuerdo con las características del terreno digamos humedad exposición al sol etcétera que estudia el terreno y que selecciona las semillas es un técnico el que está al cuidado digamos el el director de una prisión es un técnico social el que diseña una prisión es un técnico social el director de una escuela es un técnico el maestro es un técnico se propone modificar la conducta la manera de pensar de sus alumnos cada vez que alguien se propone modificar algo es un técnico pero cuando lo hace sobre la base de conocimientos científicos es un técnico científico entonces hay técnicas sociales tal vez como la pedagogía el derecho la administración de empresas y la economía la macroeconomía normativa el que estudia una economía sin procurar cambiarla es un científico sí siempre que no invente los datos siempre que no no macaneen la forma en que lo hacen los microeconomistas neoclásticos pero el que diseña un plan financiero para expandir o restringir cierto sector de la industria el que hace un presupuesto de una nación o de una empresa es un técnico son técnicos sociales hay entonces técnicas sociales que procuran modificar la conducta de individuos o de sistemas sociales como una empresa una escuela una prisión un club de fútbol hay técnicas físicas como la mayor parte de las ingenierías con excepción de la ingeniería humana hay técnicas químicas como la química industrial hay técnicas biológicas como la selección de semillas o la intervención las terapias médicas hay técnicas entonces asociadas a una cantidad de ciencias básicas hay técnicas matemáticas que son las de computación hay ahora la ingeniería de software o la ingeniería de hardware son técnicas basadas sobre la física pero la diferencia está en que mientras el ingeniero de hardware necesita saber física el ingeniero de software necesita saber cómo manipular símbolos cómo computar son operaciones completamente diferentes es por eso que un matemático que se dedique a la ingeniería de software pueda hacer una contribución como el caso famoso de Alan Turing un gran matemático que fue también el primero en hacer una teoría de la computación y el primero en diseñar una máquina ideal la máquina de Turing entonces las técnicas son muy diferentes de las ciencias pero no existiría la técnica moderna sin las ciencias correspondientes la técnica medieval y antigua en cambio se caracterizan o se caracterizaban por su desconexión con las ciencias por ejemplo los romanos eran grandes ingenieros que hacían construcciones enormes algunas de las cuales existen todavía el puente de Alcántara en Extremadura se sigue usando después de desde dos mil años y por él transitan grandes camiones de la Unión Europea que conectan a España con con Alemania son la gente dice obras romanos obras eternas esa es mala ingeniería el buen ingeniero diseña un puente que se cae en cuanto se lo sobrecarga porque trata de economizar material y mano de obra el ejemplo clásico es el auto de carrera de fórmula uno que se desintegra en el momento en que cruzó la línea que ganó la carrera en ese momento se desintegra tiene un peso mínimo es justo lo necesario para poder marchar la ingeniería romana es asombrosa por muestra la audacia de los ingenieros romanos y al mismo tiempo su total ignorancia de la resistencia de materiales de su despreocupación por el costo el costo nos preocupaba porque era obra de esclavos y los esclavos no es que fuesen gratuitos pero eran baratos y por supuesto usaban sí máquinas para usaban palancas usaban rollos para transportar cosas muy pesadas pero no usaban no hacían uso de la ingeniería moderna que usaban física moderna el problema de la ética de la ingeniería es la siguiente a los ingenieros no les gusta que se les diga que puede haber técnicas malíficas sin embargo a nosotros gente común nosotros sabemos que hay una diferencia moral esencial entre un artefacto como este que sirve para escribir y una ametralladora que sirve para matar con la cual no se puede hacer otra cosa que matar con una ametralladora no se puede hacer un guiso no se puede limpiar los dientes no sirve nada más que para matar hay entonces técnicas sobre todo ingenierías que son malésicas y otras que son benéficas existe la creencia muy general generalizada de que todo lo natural es mejor que lo artificial ese credo se llama naturismo y tiene ha tenido una influencia muy importante y muy nefasta en la medicina porque los naturistas se oponen a a las pilos a las drogas se oponen a todo lo artificial y con ello son incapaces de hacer frente al cáncer o a las infecciones las infecciones solamente se pueden curar con sustancias que matan que matan a los patógenos en todo caso la tecnofobia es tan ingenua como la tecnofilia es decir el amor por la técnica por el hecho por el solo hecho de ser técnica de ser ingeniosa a veces el arquitecto o el ingeniero hacen cosas hermosas pero que no sirven porque no han sido diseñados científicamente un caso muy notable y reciente es el Millennium Bridge el puente del milenio diseñado por el más gran ingeniero del siglo XX ahora es Lord Norman Foster que diseñó el Banco de Hong Kong una cantidad de grandes edificios bellos y útiles pues bien diseñó Sir Norman Foster el puente un puente sobre el TAMS sobre el TAMS que inauguró el primer ministro en aquel entonces Tony Blair con gran una gran ceremonia el primero de enero del año 2000 no lo habían no tomaron la precaución de ensayarlo antes de inaugurarlo entonces ¿qué pasó? empezó el puente a oscilar de forma horizontal la gente en cuanto la gente se lanzó sobre el puente empezó a caerse la gente y cuanto más gente había tanto más oscilaba porque la gente para poder mantener el equilibrio cuando el puente se movía para allá se movía en sentido contrario entonces ejercían una presión que aumentaba la amplitud de la oscilación el puente había sido diseñado por uno de los grandes genios de la ingeniería quien había olvidado que los puentes sirven para que transverse sirven para ser usados si se me había pensado una estructura muy bella muy elegante elegantísima y se había olvidado de la gente entonces lo que ocurrió es que hubo que ponerle unos estabilizadores que le quitaron belleza fue carísimo 5 años en lugar de costar tantos millones de libros ah perdón sí perdón perdón aproveché para hacer no hace muy bien y sin embargo ah sí hace hace una vez que ocurrió el desastre apareció un artículo en en Nature un artículo de dos páginas mostrando cómo debería haberse hecho el cálculo teniendo en cuenta la gente y es un cálculo que cualquier estudiante de ingeniería puede hacer una ecuación diferencial en que aparece la ley de Hooke y aparece además el peso que ejerce o mejor dicho la lo normal la componente normal del peso que ejerce el transeúnte no hicieron ese cálculo a pesar de que me imagino que la oficina de Norman Foster contiene centenares de ingenieros pero ese olvido de que los artefactos sirven para ser usados es muy típico de los ingenieros la ingeniería humana que tiene en cuenta el uso de los artefactos es de creación reciente no tiene más de medio siglo ese el ingeniero que diseña una obra que va a ser usada y no tiene en cuenta el el uso adopta un punto de vista sectorial y no sistémico apareció hace unas décadas la ingeniería sistémica que tiene en cuenta el ambiente social tiene en cuenta el uso de que va a ser objeto el artefacto etcétera pero todavía el el pensamiento básico del ingeniero es sectorial a él le interesan los artefactos le interesan las cosas ingeniosas que resuelven problemas prácticos otro aspecto que ha sido totalmente descuidado por los filósofos es la manera en que razonan los ingenieros los filósofos modernos han aprendido lógica lógica moderna y la lógica moderna va de las premisas a las conclusiones pero el ingeniero va de las conclusiones a las premisas el ingeniero va de los efectos a las causas el ingeniero al ingeniero se le plantea el problema hágame algo que sirva que cumpla tales funciones muy diferente del físico yo he enseñado cuando enseñaba física una vez hice un curso sobre antenas otro sobre guías de ondas y mi punto de vista era a pesar de que las antenas son artefactos técnicos y las guías de ondas también mi punto de vista era el del físico es aquí un sistema que una antena o sea un emisor de ondas electromagnéticas a ver cómo se propagan las ondas electromagnéticas sea en el espacio sea en una guía de ondas el ingeniero en cambio va a tratar de diseñar la antena que mande ondas de Rosario a digamos a Rio de Janeiro una antena direccional el físico da por sentado que alguien diseñó la antena el ingeniero el electromagnético el ingeniero eléctrico va no puede dar ese por sentado eso por sentado porque esa es la tarea que tiene diseñar una onda o un un grupo de perdón un emisor o un grupo de antenas tales que va a producir ondas que van a se van a propagar preferencialmente al río de Janeiro y no a Santiago de Chile o sea enfrenta problemas inversos el problema de dado un output en cortar el input y el mecanismo que transduce el input en output ese problema o esa clase de problemas inversos empezó a ser investigado por físicos y por ingenieros en forma sistemática hace nada más que 20 años físicos ingleses sacaron una revista llamada Inverse Problems en el año 2000 se hizo por el primer congreso internacional sobre problemas inversos en Hong Kong es decir el estudio de los problemas inversos es novedoso y los como dije antes ha sido totalmente descuidado por los filósofos y en particular por los lógicos entonces la técnica que a primera vista parece no tener contenido conceptual tiene un gran contenido conceptual hace unos 30 años publicé un artículo con ese título justamente la riqueza conceptual de la técnica donde planteaba una cantidad de problemas que cuya que apenas cuya solución apenas esbozaba tengo el proyecto de escribir junto con Dan Zeni a quien me enseñó hace un rato un libro sobre filosofía de la técnica desgraciadamente Dan Zeni cayó de una enfermedad espantosa llamada mielosis fibrosa que hace que la producción de glóbulos rojos por las médulas de sus huesos haya diminuido mucho pero espero que aparezcan están siendo usadas como cobayos nuevas técnicas esperemos que den resultados doctor que le parece si seguimos seguramente va a haber algunas preguntas que le van a permitir explayarse más es tan interesante toda esta última parte que plantea pero a ver si hubiera algunas preguntas sobre estas cuestiones que ha estado planteando con respecto a la técnica sí y vamos a reprogramar nuestro vocabulario técnica tecnólogos técnicos bueno ténganme paciencia porque debe haber algunos médicos acá por la letra bueno es un chistecito a ver el diseñador de técnicas que asesora al cliente digamos técnicas basadas en la ciencia aplicada debe supervisar su implementación en realidad después aclara esto dado que son dos dominios muy diferentes de hecho por ejemplo la gestión de los políticos en base a ciencias sociales en el mejor de los casos o la de los educadores respecto de los planes de los expertos usted debe haber entendido todo yo más o menos pero si lo entendió usted está bien bueno no es indispensable que sea la misma persona la que diseña que la que pone a prueba la eficacia del artefacto diseñado no es indispensable más aún es muy raro que una persona que sea hábil en el diseño de un artefacto sea también hábil en el diseño de los experimentos necesarios para poner a prueba la eficacia del aparato pero que hay que poner a prueba antes de lanzarlo al mercado es obvio el ejemplo del puente del milenio lo muestra si el ingeniero Norman Foster lo hubiera puesto a prueba no habría hecho el papelón que hizo lo salvó el hecho de que era un ingeniero eminente que había rendido grandes servicios y después del puente lo promovieron lo ascendieron de ser alor pasa como con los no es el mismo caso de los economistas que fracasan siempre no este fracasó tuvo un fracaso en su vida entonces de todas maneras es obvio que las técnicas por ejemplo terapias o artefactos como estos hay que ponerlos a prueba hay que saber si esto escribe bien si es user friendly si si dura lo suficiente o no van a ser que dure demasiado porque si dura demasiado entonces no no es negocio no es negocio no es negocio tiene que tener lo que se llama en inglés built in obsolescence se diseñan los autos los autos norteamericanos no los animales para que duren en promedio seis años no más después hay que comprar otro auto en cambio un mercedes si tiene un un dueño que sepa algo en mecánica puede durar cincuenta años así es en todo caso hay consideraciones en el diseño hay consideraciones económicas entonces en todo caso la respuesta en el diseño es si hay que poner a prueba la eficacia y la eficiencia que no son no es lo mismo la eficacia es obtener los resultados queridos y la eficiencia es obtenerlos con el gasto mínimo es decir de tal modo que el cociente entre el costo y el rendimiento sea mínimo bueno seguimos con esta consulta y ya después pasamos al tercer tema con referencia a las técnicas cognitivas ¿en qué consiste el ejercicio de pensar como combinación de enfoques sistémicos explicitación de supuestos de trasfondo y la potencia del análisis y la síntesis entre otros bueno todo depende del tipo de problema de la magnitud del problema por ejemplo la resolución de una ecuación no requiere un enfoque sistémico el problema está bien bien circunscripto pero un problema nuevo y un problema multifacético cuando es un problema social sí requiere un enfoque sistémico permítame un ejemplo mi nieta Camila es una chica muy despierta y muy dispuesta a poner su gran arena a colaborar a ayudar a la gente su padre es un ingeniero junto con su padre construyó unas casas en México unas casas destinadas a gente sin casa a desamparados hicieron una construcción muy muy barata pero una casa completa con piso de material con maderas con ventanas y puertas con sus con sus marcos artefactos sanitarios y de cocina básicos y estaban muy contentos ella y su padre hasta que fueron a visitar fueron a comprobar cómo usaban los nuevos dueños cómo usaban la casa y se encontraron con que las puertas habían desaparecido los artefactos habían desaparecido qué pasó qué pasó tiene algún defecto no teníamos hambre tuvimos que venderlas para poder comprar tortillas fue una solución sectorial no sistémica se olvidaron Camila y su padre de que los ocupantes eran gente pobre sin empleo la solución ideal hubiera sido conseguirles un empleo a los padres a los jefes de familia además de darles la casa o tal vez una solución más práctica hubiera sido cobrarles alquiler para obligarlos a buscar un empleo y darles la casa solamente cuando obtuviesen un empleo eso sería un un banquero inteligente o sea no uno de los banqueros que ha provocado la crisis del 2008 en todo caso ese fue el resultado Camila quedó desde luego bastante desanimada y el padre también los problemas sociales son multifacéticos son problemas a la vez biológicos sociales culturales es preciso que cada vez que se intente hacer una reforma social o mejorar algo se mire el aspecto económico se mire el aspecto biológico el aspecto cultural hay que tratar de educar al mismo tiempo que se corrigen ciertos vicios por ejemplo si se va a ayudar a una familia es indispensable asegurarse de que la madre va a desempeñar un papel importante porque ya se sabe que las mujeres son más menos aventureras son más cautas tienen en cuenta los intereses de la familia los hombres son capaces de jugarse antes de jugarse el sueldo a los burros o a la tiniella una cosa parecida cosa que una mujer jamás sabía porque estaba pensando en cómo alimentar a la familia entonces eso vale particularmente para las sociedades hipermachistas como son las sociedades digamos islámicas o las sociedades africanas ¿para dónde iba? no yo creo que más que para dónde iba a dónde llegó me parece que es un buen punto como para que abordemos la última propuesta que con toda seguridad nos va a dejar este conceptos para retomar y seguir estudiando nosotros hablaremos ahora de ciencia básica aplicada y técnica en la cultura moderna este abordando entonces la última el último capítulo de este encuentro muy bien hagamos una visita guiada a un centro médico avanzado en un hospital universitario por ejemplo ahí vamos a ver enfermeras quidenciólogos y otros técnicos técnicos que obran actualmente bajo la supervisión de médicos y que han estudiado han estudiado el ABC de la anatomía y de la fisiología y mucho ojo no les va a dar tocar un quidenciólogo que ha estudiado sí cómo dar masaje pero a quien no le importa el resultado del masaje a mí me pasó en Pekín estaba muy fatigado por las conferencias entonces la persona el equivalente de Oscar dice necesitamos un quidenciólogo consiguió al profesor de quidenciología de la Universidad de Pekín el doctor Lee viene el doctor Lee me saboteó a un masaje tan vigoroso en las espaldas que me descoyuntó me dejó dolorido en lugar de mejorar mi estado de salud lo enterró o sea al cabo de tres días le dijo por favor ya tengo bastante es necesario que el quidenciólogo también ponga a prueba vea si lo que está haciendo da resultado o no pero era un quidenciólogo chino que había aprendido seguramente una técnica milenaria y los médicos chinos no se caracterizan por usar el método científico por poner a prueba el resultado de lo que hacen pero en ese mismo centro hospitalario vamos a encontrar también científicos básicos estudian procesos básicos sin interesarle si tienen o no aplicación en la medicina vamos a encontrar por ejemplo genetistas que estudian no la genética del ser humano que es muy complicada sino la genética de la mosca de la fruta o si no algo más complicado que es un gusano especial que se llama algo así como elegans que tiene unas mil unas mil células o vamos a encontrar un genetista genetista más con más coraje que estudian la genética de los ratones vamos a encontrar entonces genetistas así como vamos a encontrar biólogos moleculares porque se sabe desde hace unos 20 años que el cáncer es resultado de una mutación en algunas de las moléculas entonces hoy día la medicina se interesa por ciertas moléculas en particular las que son susceptibles por ejemplo a radiaciones vamos a encontrar a gente a investigadores del de la hay diseñadores de moléculas a farmacólogos que tratan de encontrar moléculas con la acción farmacodinámica o acción médica deseada porque es muy muy complicado porque son poquísimas las moléculas deseables moléculas utilizables en la medicina y vamos a encontrar también médicos que diseñan terapias a la luz de los conocimientos básicos por ejemplo yo padecí durante muchos años de espasmos del esófago y me daban pindolitas sintomáticas que no iban a la raíz del asunto tenía que tomar cada vez que tenía un espasmo muy muy doloroso tenía que mascar una píldora de adalaz y entonces al cabo de unos minutos se me iba el dolor hasta que mi gasto en dolor me dice acabo de leer un artículo que sugiere que la misma pastilla que se usa para controlar los bronquios podría ser usada también para controlar el funcionamiento del esófago al fin y al cabo ambos son músculos la pastilla es un relajante muscular se llama Unifil dicho y hecho desde hace unos 10 años tomo todas las noches una pastilla de Unifil y ya se me acabaron los espasmos del esófago ese es un caso típico de una nueva técnica de una nueva terapia inventada sobre la base del conocimiento de los efectos de una dolencia diferente que afecta a un órgano muy muy diferente que son los bronquios y finalmente tenemos tenemos al administrador del hospital y al ministro de salud pública que se enfrentan con el problema de los costos crecientes de la atención médica está todo creciendo enormemente por dos motivos uno porque la gente vive más por lo tanto se enferma más sobre todo los dos años de de y el segundo es que los medicamentos y los aparatos cuestan cada vez más porque son cada vez más sofisticados entonces hay varias propuestas para disminuir los costos los fanáticos de la llamada medicina basada en evidencias dicen que basta con recetar solamente drogas que hayan sido puestas a prueba que hayan aprobado pruebas clínicas aleatorizadas yo creo que esa respuesta es simplista hay una o de otra manera complementaria y que es la medicina preventiva evitar que siga el paciente al hospital no matándolo por supuesto sino manteniéndolo en estado de buena salud que es lo que hacían los médicos chinos en la época en que mi madre hacía de enfermera en China hace ciento y pico de años los médicos chinos en aquella época cobaban solamente mientras el paciente estaba sano en cuanto se enfermaban dejaban de cobrar lo que es no solamente humano sino también es un aliciente para que el médico mantenga al paciente en buen estado de salud ¿no? en todo caso eso es un problema social ¿cómo mantener un sistema sanitario? es un problema social es un problema médico es un problema administrativo es un problema de economía de empresas y que hay que abordar de manera de manera global un administrador de un hospital no es necesariamente un médico aun cuando es necesario que sepa algo de medicina porque tienen objetivos diferentes el administrador de un hospital quiere que el hospital rinda o que cueste poco y el médico quiere maximizar el número de curados ¿no? entonces es necesario evitar que los hospitales cargan en manos de economistas es muy peligroso es malo para la salud la economía clásica es mala para la salud porque no tiene en cuenta el bienestar de la gente que es el objetivo de los médicos entonces en un hospital como digo encontramos ciencia básica ciencia aplicada técnica o tecnología de alto nivel y técnica ¿qué es la ciencia básica? es la ciencia desinteresada o que procuro solamente conocer conocer por conocer como el arte por el arte sin preocuparse de si los resultados van a tener utilidad o no el que hace ciencia aplicada en cambio hace ciencia sí pero de posible utilidad de cada mil papers o de cada mil trabajos de ciencia aplicada tal vez uno llegue a tener alguna influencia sobre la técnica tal vez uno pero ese va a ser va a ser decisivo va a ser importante porque no es una innovación técnica arbitraria que use solamente el ingenio sino que va a ser una innovación técnica bien justificada por las ciencias subyacentes y después está el técnico que tiene una imaginación que no suelen tener los científicos básicos los científicos básicos no suelen hay muy pocos ejemplos en la historia de científicos básicos que hayan inventado dispositivos útiles muy pocos por ejemplo Einstein no inventó ninguno Newton no inventó ninguno Galileo no inventó ninguno pero sin Einstein sin Galileo sin Newton no tendríamos las técnicas que tenemos hoy día lo mismo pasa en biología lo mismo pasa en ciencias sociales la técnica no es meramente ciencia aplicada la técnica el técnico tiene que aportar algo que el científico básico no tiene ingenio práctico el sentido común pensar en la pues cómo va a ser usado este dispositivo son formas mentales muy muy diferentes que tienen que estar en contacto sí sí es deseable no es indispensable pero es deseable es deseable que haya un flujo de uno de uno de los niños a otros y puede haber también un reflujo por ejemplo uno de los motivos por los cuales yo me opuse en su momento a la división de la facultad de ciencias en dos ciencias por un lado en ingeniería en otro es porque yo siempre he creído que los técnicos plantean problemas científicos necesitan la ayuda la consulta de científicos tienen que tener un matemático un físico un químico a mano para poder consultarle tienen que poder caminar unos pocos pasos a lo sumo cien pasos hasta encontrar un consultor en las grandes compañías químicas por ejemplo Dupont entonces sé algo sobre Dupont porque en una época enseñaban en Estados Unidos y casi todos mis alumnos eran empleados de Dupont Dupont hizo su fortuna durante la guerra civil norteamericana fabricando municiones después expandieron hicieron fabricaron toda clase de de químicos y Dupont no tenía científicos básicos en forma permanente sino que cada tanto llamaba y invitaba a un científico notable jamás había hecho ninguna ninguna aporte a la técnica para que actuaran como consultor les daba una oficina una secretaria entonces los informaba a todo el personal miles y miles de químicos y físicos y ingenieros y decía funano de tal va a estar presente va a estar en condición de ustedes tales días a tales horas entonces llegó la gente y golpeaba la puerta y le preguntaba miren me apareció el siguiente problema de matemático me puede ayudar a resolverlo entonces el científico intentaba ayudarlo entonces en aquella época en los años 60 cuando yo estaba por ahí le pagaba a un tipo como John Archibald Reader que se ocupaba de cosmología le pagaba por estar tres días 30.000 y 50.000 dólares de aquella época o sea diez veces lo que vale un dólar o diez o veinte veces entonces es necesario que haya un flujo fácil entre la ciencia básica aplicada y la técnica ¿no hay más preguntas? es que usted ya abordó el tercer tema y yo no sé qué dirán ustedes pero a mí me parece que usted ha generado un clima no voy a decir mágico por si me reta pero siento que es casi mágico con sus mensajes con sus conceptos con sus apreciaciones y no sé si cerraré esto con preguntas o con su palabra preguntas por favor entonces usted manda ustedes dirán ¿no ve que la gente ha estado tan metida en lo que usted dijo que no han escrito nada o casi nada a ver ah sí perdone perdone este no acá nuestro invitado en realidad ha hecho un apunte sobre una consulta finalmente ¿no? pero una referencia al tema del puente que no anduvo el día de la inauguración el tema del puente del milenio no el señor nos dice un estado de carga no considerado en los diseños de puentes es el correspondiente a cargas oscilatorias relativas entonces de aquí se cumple con desandar o algo así el concepto de un perdón desarmar desarmar discúlpeme de aquí entonces se cumple con desarmar el concepto de un puente en formación militar ¿no? entonces agrega esto se conocía como forma reglamentaria entonces se sorprende de que el ingeniero Foster desconocía el ingeniero esta reglamentación establecida por el uso y las costumbres las consideraciones a que usted se refiere son verticales cuando un batallón romano atravesaba un puente el puente empezaba pero las asignaciones de puentes del milenio eran inusuales eran horizontales similares a la del viento que también sí, exacto por el problema de resonancia elástica exactamente en todo caso no habían sido tenidas en cuenta sí, bueno pero eso es un muy caso muy especial el efecto la historia de los puentes norteamericanos es muy interesante porque hay puentes maravillosos como Golden Gate en San Francisco que son obras de arte son bellísimos y muy muy bien hechos pero también ha habido desastres increíbles de puentes que se han caído espontáneamente o durante una tormenta o por una sobrecarga hay un profesor de ingeniería historia de ingeniería que es además ingeniero mecánico cuyo nombre estoy tratando de no me acuerdo en todo caso que ha escrito varios libros sobre historia de ingeniería y en particular historia de los fracasos eso tiene como Popper que se aprende de los fracasos bueno yo creo que esa es una visión muy muy ingenua se aprende mucho más de los éxitos que de los fracasos el fracaso al que se lo dan cuenta hay que averiguar por qué fracasó pero también hay que averiguar por qué tales y cuales artefactos o terapia por ejemplo han sido eficaces porque eso entonces si aparece un pequeño efecto adverso un efecto lateral se lo puede mejorar pero si de entrada ha sido un fracaso completo no hay mucho que aprender no se puede mejorar algo simplemente hay que olvidarlo hay que desecharlo se aprende más del éxito parcial que del fracaso total ¿no? sí cuando nocemos todos los hombres somos iguales y esa es la única vez que lo somos dijo alguien que no recuerdo así surgen las políticas de inclusión social igualdad de género y muchas otras iniciativas gubernamentales y de organizaciones internacionales la pregunta es ¿qué piensa sobre los logros reales de esas políticas? ¿usted cree que se podrían mejorar y cómo? tenemos ejemplos los ejemplos del Estado de bienestar los países escandinavos y de otros parecidos como Holanda y que las diferencias de ingresos son bajas en que la gente casi toda la gente tiene oportunidades de aprender de desarrollarse y que trata a la gente como si fuera no iguales sino tengan iguales oportunidades porque no hay dos personas iguales eso es completamente cierto gracias a Dios somos desiguales biológicamente pero es importante que seamos iguales socialmente para que todos tengamos la oportunidad de desarrollar nuestro potencial no en vano la consigna de la revolución francesa fue liberté egalité fraternité es muy sabia porque la libertad sola no basta no hay libertad entre desiguales cuando usted tiene un conjunto de gente que algunos tienen más poder que otros no hay libertad hay libertad para los de arriba para no los de abajo entonces es necesario asegurar la igualdad de oportunidades y tampoco basta esa igualdad hace falta la cooperación mutua la solidaridad o fraternidad en aquella época eran todos machistas hablaban de fraternidad pero también hay sonoridad y el concepto de solidaridad engloba a la fraternidad y a la sonoridad entonces yo creo que si hay que se puede ver que los países más avanzados son los países de menor desigualdad social por ejemplo el Japón es una sociedad la sociedad japonesa es una sociedad mucho más avanzada que la norteamericana porque hay menos desigualdad hay menos violencia Japón casi el crimen es casi desconocido la violencia interpersonal es casi desconocida los japoneses son muy atentos a los demás son muy 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 polite como se dice sí 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 eso las sociedades Suecia Noruega y Dinamarca son los países más prósperos del mundo los que tienen menos desamparados menos desocupados toda la población tiene acceso a los mejores a los mejores establecimientos sanitarios disponibles a comienzos del siglo XIX Noruega Suecia y Dinamarca eran países pobres de los más pobres de Europa mucho más pobres que Francia Inglaterra o Alemania hoy día son mucho más prósperos gracias a que gracias a que en los años 20 triunfó el partido socialista el partido socialdemócrata socialismo no autoritario sino democrático y a que construyeron o ayudaron a construir los socio-economistas no economistas sino socio-economistas gente que unía la economía con la sociología tales como el famoso Maximonio cuyo nombre se me escapa en este momento ella era social él economista socio-economista y ambos ganaron el premio Nobel bueno se me escapa el nombre en todo caso fueron estados fueron estados artificiales construidos de acuerdo con un plan con una ideología determinada una ideología igualitaria y democrática en esos países cuando el año pasado ocurrió esa matanza masacre en Noruega fue un hecho completamente excepcional el tipo ese el asesino tenía un plan muy específico el grupo de gente que asesinó era un grupo de futuros dirigentes del Partido Social Democrata noruego es decir toda una generación de dirigentes fue barrida a balazos este tipo no era loco yo no creo que haya obrado de por si debe haber o puede haber habido un grupo detrás de él en todo caso fue un acto muy criminal muy inteligente de toda la gente los nuevos dirigentes gente joven militantes activos bien educados etc yo tengo una amiga Noruega que se emigró hace 50 años el estado noruego todos los años le paga el viaje a Noruega para que mantenga su conexión con el país sabe que esas conexiones internacionales aunque sea a nivel personal familiar son importantes entonces todos los años va a visitar su país natal por cuenta del estado noruego pueden darse el lujo que maravilla le planteo otra pregunta si a ver que entiende por complejidad de un enfoque o en un enfoque sistémico tener en cuenta los distintos aspectos que en realidad tienen problemas nada más que eso bueno es decir no creo yo en la teoría de la complejidad inventada por algunos expertos en computación pero me parece que todas las cosas si se las examina atentamente incluso las cosas más más elementales como los electrones y los fotones muestran tener una complejidad que no se ve a simple vista por eso uno de mis libros se llama el mito de la simplicidad no fue traducido no fue publicado en 1953 la teoría del caos es válida doctor la teoría del caos es válida la teoría del caos es más bien se la llama hoy día la teoría de sistemas no lineales exacto y la palabra caos está completamente fuera de lugar porque hay orden hay leyes simplemente es un orden no esperado inesperado aun cuando ya Juan Caray era matemático francés a principios del siglo pasado descubrió que debía haber trayectorias de asteroides que eran caóticas es decir que salían fuera de como no eran órbitas elípticas por ejemplo sino mucho más más complicadas pero obedecen a leyes no hay caos hay es perfectamente legal lo que pasa es que es una legalidad desacostumbrada se sabe gracias a las investigaciones de mis colegas Macri y Glass como mencioné el otro día que las arritmias resultan de fallas en el sistema de control del del corazón el corazón no se controla a sí mismo y lo que está relacionado con el cerebro y entonces es un proceso no lineal o sea descrito por ecuaciones diferenciales no lineales y ahí hay que esperar lo inesperado bueno me parece que cerremos con filosofía y política o política y filosofía a ver ¿cómo influye la filosofía en los gobernantes de argentina españa ¿cómo influye la filosofía en los gobernantes de argentina españa y venezuela no sé pero no le vamos a poner no le vamos a poner un cero doctor hará falta que hará falta que le digamos que ha sido un placer compartir estos tres días con usted muchas gracias pero el placer es tuyo y mío tuyo y mío bueno en nombre de todos muchísimas gracias gracias por lo que nos da gracias por los que nos deja y por el compromiso de seguir estudiando que esté usted siempre muy bien gracias gracias aplausos 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 aplausos